Música Bueno, a ver esos dormilones, ¿están por ahí? Bueno, vengo con buenas noticias, estamos llegando a San Clemente del Tuyo Les cuento rapidito lo que vamos a hacer Miren, vamos a llegar al Top Hotel y después a la tarde, más o menos a las 14 horas Vamos a salir en la primera excursión del día, que es a Mundo Marino Fueron al hotel y después derecho a Mundo Marino Nos vamos a dividir en pequeños grupos porque si no los animalitos se ponen nerviosos Y cuesta más hacer el show, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, aquí estamos con Goliat y Clementina Dale un beso a la señorita, vamos Muy bien Perfecto Dale un beso a la señora ¡Ay, sí! ¡A Miriam! Ahora vamos a probar con un caballero, ¿sí? Por favor, acompáñeme caballero ¿Le vas a dar un beso al señor? Muy bien, ella es mimosa Venga por acá, arrímese Es muy sencillo esto, usted no le tiene por qué temer ¿Sí? Usted se agata así un poquitito y ya se eleva Lo ve a usted, le ve el rostro Y le va a estampar un beso hermosísimo Como realmente una dama, ¿sí? Guarda ¡Oh! Eso, exactamente ¿Ve lo que está haciendo? Mirá, Goliat Mirá lo que hiciste con el señor Y lo que hiciste conmigo Ojo, ¿eh? Ve cómo me dejo Muy bien, vamos a presentar a Jamen El primero que lo moja es el delfín ¿Sí? Jamen es de los delfines el más grande La orca me mata, mirá Vamos a darle un besito a Jamen Para que veas qué bonita que es Jamen Muy bien A ver Jamen, dale un beso Un besito Un besito ¡Oh! ¡Qué lindo! Muy bien A la señora, un besito ¡Oh! Muy bien ¡Jeje! Perfecto Dale un besito al caballero Sin miedo, ¿eh? No le muestre miedo que ya viene Dale un besito al... ¡Oh! Muy bien Perfecto Esquiro la trompa así de larga Muy bien Ahora vamos a probar Vamos a hacerlo con otro caballero, Jamen ¿Sí? Muy bien Caballero Ahora le toca su turno Ahí llega Héctor Vamos a probar con dos caballeros Dale un besito al caballero ¡Oh! Jamen Jamen Dale un besito al caballero, Jamen ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, Mario Tranquila, Jamen Está todo bien Está todo bien No te hagas problema Bien Ahora te damos los pescaditos ¿Qué me hizo? Bueno Tranquila, tranquila Tranquila Muy bien Adelante este matrimonio Acérquese por aquí La foto de Mundo Marino Con los delfines atrás Se van a llevar un hermoso recuerdo de Mundo Marino Sonrisitas que ya viene Goliat Muy bien Perfecto Sonriendo Yo los voy a enfocar Y vamos a esperar que aparezca Goliat y Clementina Sonrisas Sonrisas que ahí viene Perfecto Muy bien Vamos a hacer una cosa Permítanme Vamos a sacar individualmente también ¿Les parece? A ver Señorita, acompáñenme Así me gusta Mirá, esa foto Ahí está Ahí, ¿eh? Paciencia que ya viene Muy bien Perfecto Por favor, adelante Adelante Ubíquense Ahí viene el cormedio empapado Con toda confianza Se van a llevar este hermoso recuerdo, ¿eh? Vamos a hacer el mismo proceso anterior Espéreme usted un segundito Primero va Miriam Le sacamos una foto a usted solita, ¿sí? Sonriente la señora Que ahí viene Goliat Para elevarse a sus espaldas, ¿eh? Vamos a sacar esta hermosa foto Sonriente Ahí está Qué linda Muy bien Hermosísima, ¿eh? Por favor, caballero Usted ahora individual, ¿eh? Con su foto individual Colóquese aquí A ver la foto, qué linda Así tiene un mejor panorama, ¿sí? Perfecto Ahí está preparado Le voy a pedir un favor Una sonrisita, ¿sí? Una sonrisita para que salga mejor la foto Eso, así me gusta Guarda atrás Muy bien Con toda la bonta, ¿eh? Estoy preparado Lo voy a enfocar Y vamos a tener un poquito de paciencia Para que venga Goliat Y se eleve a sus espaldas, ¿eh? Tranquilito Tranquilito No, no, no se me mueva No se me mueva No, no se me mueva Tranquilito 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 No se me mueva La foto ¡Hijo de puta, hermano! No, no, no Perdón Perdón Le voy a pedir algo No, no A los animales No me los insulto Por favor ¿Qué carajo? No te vi No, no, no Tranquilito Tranquilito Espere, espere un momento Que esto es un show Cortále, cortále que estoy bastante calentito Tranquilo, tranquilo Está tenso El señor está tenso Vamos a hacer una cosa Vamos a repetir la fotografía No Para que salga realmente bien Y usted se lleve un hermoso recuerdo Por favor, ¿me permite? Porque usted está tenso Y yo le quiero bajar esa tensión Por favor, ¿me permite? Tranquilícese Y vamos a sacar una foto Como corresponde Y usted se lleve un hermoso recuerdo Y cambie ese panorama que tiene Es papá Más flojito Más flojo Sonrisa, relájese Relájese Perfecto Sonrisa, ¿eh? Ahí va Tranquilo Y se va a llevar un hermosísimo recuerdo A ver ¡No! La foto No, no, no Discúlpeme Es un hijo de p*** No, discúlpeme El animal No, no, no Al animal No, no Al animal no me lo insulta, señor Usted está tenso El que tendría que estar preso Soy yo No, no, no Vamos a ponernos de acuerdo Señora, por favor Bueno, papá, calmate Calmate, papá Por favor Está arruinando el show desde hoy No es un problema de los animales No, no A los animales no nos lo sienta Vamos a ver los lobitos, por favor A ver los lobitos Por favor, tranquilícelo al señor Va con los lobitos ¿Tiene ganas de ver el show de los lobos? Muy bien Acérquese, por favor Que les voy a explicar algunos detalles del espectáculo, ¿sí? Aquí tenemos el filetón mayor Está empapado Y vamos a presentarles ahora realmente Al lobito más pequeño A Bubu El signo de verlo y apreciarlo, ¿sí? Es muy pequeñito Así que se lo vamos a mostrar a ustedes Para que lo vean ¡Bernardo! ¿Qué hacés, Bernardo? Entraste sin que te anunciara, Bernardo Sí, sí, ya sé que tenés ganas de entrar Pero no... Bueno, no protestés No protestés Una señorita, por favor Aproximate y dale la mano al caballero Bernardo ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Parece el de Mar del Plata ¿Viste los de Mar del Plata? Nada más que de verdad este Muy bien, ¿eh? Sin temor Con tranquilidad Muy bien, Bernardo Ahora, caballero Por favor ¡Qué lindo! Le va a dar la mano A Bernardo 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 Dale la mano al caballero Eh, trate de ponerle otra expresión No, no protestés No, le dio la mano Sí, dale la mano Bueno, está bien No importa No importa Ubíquese ahí Tranquilo ¿Nada? Tranquilo Está bien, Bernardo Tranquilízate Está todo bien Está todo bien Después del elefante Bernardo Vamos a traer a Susan No, no Lila va a venir Venga para acá Lila Viene Lila ¿Viene Lila? Un aplauso para Lila ¡Muy bien, Lila! ¡Hola! Muy bien, Lila Vamos que Lila te va a saludar con un besito Venga para acá Aproximese acá ¡Qué lindo! Quítale un besito Lila, saluda a la señorita ¡Muy bien! A ver, Lila Un besito a la señorita ¡Muy bien! El último beso, caballero Por favor El último saludito de Lila Ya te va a venir a saludar el caballero Venga por acá ¡Muy bien! Así adelante se agacha Y Lila lo va a saludar Lila Antes se habían pasado todos Pará, Pará, Lila No le lutes en la cara ¿Le vas a dar un besito al señor? ¿Le vas a dar un besito al señor? Sí Muy bien Ahora está de acuerdo Así que le va a dar un besito Le va a dar un besito, miren Y miren ahora lo que hace ¡No! ¡Lila! ¡Qué ídola, por Dios! ¡Qué fenómeno! ¡Se limpió! Bravo, un aplauso para Lila Yo quiero que miren Hacia esta piscina que está aquí ¿Sí? Bueno ¡Cuidado! Todo ese parante que está ahí Es transparente Así que después Nos vamos a Ajo del Agua Porque los entrenadores Mis saludantes Se van a arrojar al agua Junto con los lobitos Y van a hacer Todo un montón de ejercicios Junto con ellos Debajo del agua ¿Sí? Así que nos vamos Después nos damos la vuelta Yo les estoy explicando Para que después No se pierdan ninguna parte del sur ¿Verdad? O sea, nos vamos a ir del otro lado Y vamos a ver Todos los ejercicios Que hacen Debajo del agua Realmente los dos Que van a hacer Equilibrios con pelota Arrojándose Por dentro De esos aros ¿Ven esos aros que están ahí? Van a saltar Haciendo equilibrio Y ¡Uy! ¿Será posible? ¿Qué pasa con Lila? ¿Por qué se arrojó el agua? Tranquila No No manden a Lila Y que ninguno se le arrime A la pileta, por favor A la pileta, por favor Ah, no, no ¿Qué pasa? Lila, Susan No, no, ahí va Pará, tranquelo Pará, tranquelo A ver si le... Pará, pará 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 ¡ bright Pará Para videómas Pará Para videómas Pará 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 Para videómas Pará Para Ahí le avisaron Es una cosa Para videómas Ja, ja Espérate Es una cosa Para videómas Pero todavía no termina acá esto, tiene dobles finales. Es una jugada para Video Mail y la principal cómplice es tu señora que está acá. Acercate, está más tranquilo, muy bien, ahora que está más tranquilo, acercate, mirá, ahí están las cámaras, detrás está Marcelo Tinelli, mandale un saludo, decirle lo que vos quieras, ahí tenés la cámara. Cuervo, vigilante, me la va a apagar. Besito, 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 besito. Un aplauso, bravo. Mirá eso, mirá, vino Bernardo a saludarte. Mirá eso, mirá. Mirá eso, mirá, 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 mirá. Sincronización Andrea de la Tierra